La resolución es muy importante, genera un grado de concientización importante sobre los temas de democratización en Nicaragua. Imprescindible seguir insistiendo en esto, seguir insistiendo unidos, con una convicción fuerte. Todo el mundo tiene que tratar de entender que lo que pasa en Nicaragua es una tragedia monumental, es de las dictaduras más horribles que ha tenido el continente. Se trata de concientizar, hablar, esparcir, que esta narrativa la conozcan todos los que la tienen que conocer. Y en eso el camino en algún momento se abre las puertas, siempre se termina abriendo el camino. ¿Qué es lo nuevo de este proyecto? El proyecto es que ahora ya nadie tiene dudas, algunos que tuvieron dudas ya no las tienen más. Ahora está todo el mundo consciente de lo que está pasando en Nicaragua es grave, que esto de que pretende Nicaragua salirse del sistema interamericano no lo va a poder hacer. Porque en realidad es un planteo jurídico que se hace, pero la realidad es la realidad. Se sigue insistiendo por los derechos humanos en Nicaragua, por las previaciones de libertad, por la ausencia de libertad. No hay que abdicar. Nadie debe abdicar. ¿Se cuenta con el apoyo de varios países? Consenso, esta resolución va a tener un proyecto de declaración que está consensuado, no es poca cosa. ¿Su gobierno, el presidente Emilei, apoya la resolución de Nicaragua? Por supuesto que el gobierno argentino apoya la resolución de Nicaragua, porque el gobierno argentino es un fuerte defensor de la libertad que hoy los nicaragüenses no tienen. Gracias. ¿Qué mensaje manda el presidente Emilei con el tema de comunistas, de izquierdas, como lo es el caso de Nicaragua? El presidente Emilei representa lo opuesto, representa la democracia, representa la economía de mercado, representa la libertad. Ojalá los nicaragüenses pronto tengan esa situación. Gracias. 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 Gracias.